¿Te gustaría participar del entrenamiento de la escuela del Barça? Ahorita les digo cómo podrán hacerlo, pero antes vamos a ver cómo les fue a los tres chicos ganadores de la promo anterior que disfrutaron una semana en Barcelona, España. Parte del premio que recibieron los chicos fue ir a ver el último partido de la liga entre el Barça y el Valladolid, el marco esplendoroso para lo que sería el cierre más ajustado en la historia de la liga española. Todo quedó para la última jornada y nuestros ganadores de la promo de Zucaritas estarían ahí mismo, siendo testigos del campeonato del Barça. Las estrellas y el nerviosismo de los chicos que junto a sus familias desean ver las anotaciones del FC Barcelona y por fin llegaron, y no solo una, sino tres anotados, incluido el mismo Messi. Final del partido, 4-0 en la pantalla, el Barça conseguía el título de la liga y dejaba al Real Madrid sin nada en este torneo. Ahora la celebración de la Copa y todos a festejar. Todo gracias a Zucaritas que llevó a tres chicos a vivir la emoción del fútbol mundial. Y ahora viene con una promo buenísima en la que serás entrenado por los mismos que preparan a los jugadores del Barça. Búscalos en paquetes Zucaritas o Chocos Zucaritas que estén marcados con la promoción del FC Barcelona. Y convertite vos también en uno de los 50 chicos que Zucaritas invitará a recibir el entrenamiento en la Escuela del FC Barcelona. Ganar es muy fácil, solamente tendrás que activar los códigos que encontrarás en los paquetes de Zucaritas y Chocos Zucaritas marcados con la promoción del Barça. Enviálo por un mensaje de texto al 7374 o registralo en ZucaritaFootball.com. Vos podrás ser uno de los 50 ganadores, así que atentos a RG porque pronto estarán me diciendo quiénes irán al fútbol camp de Zucaritas. ¿A dónde vas? Puedes recibir a los entrenadores del Barça. Muéstrame tu pase. Pasa. Zucaritas se lleva a las clínicas de fútbol con los entrenadores del Barça en tu país. Para asistir a los entrenos, busca más información en los empaques de la promoción.